Hola a todos los viñedictos Fijaros que está a punto de amanecer No se ve mucho en el vídeo, ¿no? Bueno, ahí Y aquí estamos vendimiendo con los frontales por la noche Ya llevamos un par de horas antes de amanecer vendimiendo al villorreal Al villorreal del que hacemos un vino aquí en Sierra de Gredos en la bodega de Rico Nuevo que se llama Flor de Alviar ¿Y por qué vendimíamos por la noche? Y con luces en las cabezas y tal O sea, no es un exotismo No es porque nos guste madrugar o trasnochar Es porque buscamos la menor temperatura posible de la uva Estamos vendimiendo en agosto y hace calor durante el día y lo que procuramos es venir las horas de más frío pues que sean desde las 4 de la mañana a 10 más o menos y la idea es llevar a la bodega la uva lo más fría posible pues para ahorrar gasto energético Esta uva ahora pues estará en torno a los 16 grados más o menos y la tenemos que enfriar para hacer una maceración larga pues a 10 grados o por debajo de 10 no es lo mismo que si la uva la vendimiaramos durante el día y entrase a la bodega con 34 o 35 grados que se puede llegar a poner entonces es por eso la maceración va a tener un menor coste energético y vamos a conservar mejor los aromas entonces bueno por eso vamos a ir con las lucecitas en la cabeza y vamos levantándonos a las 3 de la mañana para ir completando esta vendimia bueno esto para que sepáis por qué hacemos ciertas cosas os iré contando cosas de vendimia este año y para que sepáis por qué tomamos ciertas decisiones a lo largo de la vendimia un saludo a todos